Y continuamos actualizando la información que tiene que ver con el sector lechero uruguayo. Los remitentes a Conaprole están a la espera de un nuevo ajuste en el precio de la leche. La Asociación Nacional de Productores de Leche solicitó un nuevo aumento del precio del producto ante la Cooperativa Nacional de Productores de Leche. El presidente de la gremial aseguró que un reajuste de los valores tendría un impacto positivo a nivel del sector primario. El pedido de los productores se sustenta sobre todo en la firmeza que prevalece en el mercado internacional, así como en la necesidad de mejorar su margen los productores tras inversiones que están realizando para producir reservas de cara al próximo invierno. De todos modos, y reconociendo la política de estímulo a la producción emprendida por esta empresa cooperativa, Eduardo Viera se mostró optimista y no descartó un nuevo ajuste al alza en los valores. La expectativa que tenemos, por un lado basados en mirar lo que pasa con los precios internacionales, de que se han mantenido, más bien han mejorado, han crecido algo. Y por otro lado analizando la necesidad del productor de que, si bien se está en un momento que se puede trabajar, se da una situación puntual de esta época que, aunque parezca paradójico, a raíz de lo bien que ha venido enero, de las lluvias que han venido, de la temperatura natural del propio verano, ha generado un gran crecimiento de las pasturas. Eso va a dar a que se puedan hacer reservas y más de lo esperado por parte de muchos productores. Entonces estamos teniendo gastos quizás por, o sin quizás, por encima de lo habitual de esta época del año. Entonces se junta que estamos en el mes, entre enero y febrero, estamos en los meses de menos cantidad de vacas en ordeñes. Generalmente el productor trata de, por el tema obvio de temperatura y de menos pastura, de coordinar los partos para posteriormente a febrero. Generalmente enero y febrero son los meses en que menos vacas en ordeñe hay. Entonces estaría bueno de que, en este caso, que la cooperativa, que con Aproble tuviera en cuenta ese tipo de situación y por ahí si da, que esperemos de que dé, pudiera hacer algún ajuste en el precio del hecho. ¿Hacemos un ajuste directo sobre el precio, algún tipo de bonificación? ¿Cuál es un poco el planteo? No, digo, basado un poco en las expectativas, lo que yo decía, de cómo se están dando los precios y la situación del productor que está gastando más de lo habitual, de que lo que le estaríamos pidiendo es en función de que si los números le dan a la cooperativa, de poder volcar más a precio del hecho. ¿A qué tipo de precios estamos haciendo referencia? ¿Cuál sería el precio promedio que podría recibir el productor No, no, no hablamos de precio promedio, sino que le estamos trasladando la inquietud en función del momento, de que sería bueno que tengan en cuenta eso. Después el directorio resolverá y verá sus números, si le dan y si le dan, cuánto le da. Presento CONAPROLI No.